Bueno, estamos en la casa de Héctor Campos. Este señor es un luchador que la verdad que se ha ganado el corazón de muchos sanmartinianos, de muchos vecinos de San Martín, por el esfuerzo y el trabajo que hace. Estamos acá junto con toda la familia. Nos acompañan gente, amigos, medios de comunicación. Estamos acá en la calle de prolongación Carril Norte. Y bueno, tenemos para Héctor, tenemos una sorpresa grande. Y yo me voy a permitir, en nombre de Cadín y en nombre de toda la comunidad, ver si a él le gusta la sorpresa. Acá está la familia, acá está la señora, acá están los chicos. Ahí están. Y a ver si le gusta realmente la sorpresa, porque es un luchador y creo que se merece lo mejor de lo mejor. No diga nada, Héctor. Después le vamos a pedir que diga algunas palabras, pero no diga nada. Ahora, si usted me permite, vamos a entrar a su casa. Ahí entramos. Vamos a entrar a su casa. Esta es la casita de Héctor. Una casita realmente... Pasa, Héctor. Ahí entra la gente. Para nosotros es un placer estar acá. Entre toda la gente amiga. Bueno, Héctor. Y señora. Nosotros lo queremos invitar a que destape lo que ya se imaginan que puede llegar a ser. Y a ver si le gusta. Y eso va con todo el cariño y el amor de toda la gente de San Martín. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Héctor? Don Héctor, ¿te han puesto? muy bonito le gusta señora le gusta un hermoso el momento que dice ya está preparada para qué por toda proteada que digan para el tortito a don héctor la moto es para los de ustedes ya está transferida también una hermosa moto que le va a cambiar la vida seguramente bueno no sé si ustedes quieren decir quieren decir algo ahora también está está también proteada para que vendan ricas tortitas que sabemos que las tortitas de don héctor no sé si quiere decir algo héctor bueno agradecer toda la gente que me está apoyando están presentes y aquí están también porque hay muy mucho ayuda que están recibiendo demás y de corazón le digo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias esto me viene pero más que bien algo muy importante lo queríamos tener que estaba pero es algo maravilloso gracias a todos bueno yo creo que las lágrimas tuyas la señora acá a ver lo vamos a mostrar qué piensa agradecer no se puede decir otra cosa más que agradecerle todo lo que hace por nosotros muchas gracias no puedo hablar bueno esto es esta moto es un regalito de toda la comunidad de amigos como carlito de hidalgo también la gente de salvador milio de la gente del registro número 1 y 2 de san martín así que bueno alguien más no sé si los que ve acá los parientes quieren decir algo con eso nos pedimos acá está claude también bueno acá acá la lágrima la señora no quiere decir nada no ya terminamos muy bien héctor a ver te gusta está emocionado héctor está bonita la verdad es que estoy más que emocionado está precioso ya creo que puedo salir a hacer mucho más trabajo de lo que tenés con esto ya es suficiente gracias